Cada túnel de estos no solamente baja entre 10 y 15 minutos la demora de los vecinos que circulan en auto, sino que mejora la seguridad y la velocidad de los trenes. Y esa es la suma del esfuerzo entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia y el Gobierno Municipal. A la pobreza que nos duele, se la derrota con trabajo. A la pobreza que nos duele, se la derrota con educación. A la pobreza que nos duele, se la derrota cuando hay distribución del ingreso. Nuestra tarea, nuestro esfuerzo y el de todos los argentinos, tiene que estar puesto en la unidad de nuestra patria, en el trabajo y la educación, y en la lucha contra la pobreza como valores, para que el 2021 podamos, muchas obras como esta, ponerlas no solo en marcha, sino inaugurarlas, y nos sirvan para mostrar que definitivamente recorremos el camino de volver a poner a la Argentina de pie. ¡Gracias!